El 1 de noviembre de 1844 se inauguró en Santiago de Cuba el primer ferrocarril minero del país, obra maestra del ingeniero francés Julio Sagué Bien Delgado, que aprovechaba el terreno para conectar el muelle de punta de sal con los yacimientos de mineral de cobre en las estribaciones de la Sierra Maestra. Además, el servicio del tren incluyó el transporte de pasajeros, lo que generó más ingresos. Cuba fue pionera en la construcción del Camino de Hierro en Hispanoamérica, introduciendo el ferrocarril 12 años después de su fundación en Inglaterra. Juan María Ravelo Asencio, destacado historiador, profesor, pintor y periodista, nació un día como hoy de 1875 en Santiago de Cuba. Doctorado en ciencias físicas y químicas, ejerció como doctor en farmacia, además dirigió periódicos y revistas, fue profesor y director del Instituto de Segunda Enseñanza de esta ciudad y participó en diversas asociaciones culturales. Este día de 1918, nace en Santiago de Cuba, Leopoldina Núñez, destacada músico cubana que estudió piano, guitarra y canto con reconocidos maestros en su provincia natal y en La Habana. Profesora de varias generaciones de músicos en la isla, uno de sus principales aportes fue el libro que escribió sobre armonía aplicada a la guitarra. Falleció en 2001 en La Habana. También en esta fecha del año 1930, nace Electo Silva Gainza, destacado director de coros, compositor, fundador de agrupaciones corales como el Orfeón Santiago, considerado el tecano de la música coral en Cuba. Su labor y contribución trascendió las fronteras de la isla para hacerse notable en naciones de América y Europa, por lo que mereció numerosas distinciones y reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Música. El joven revolucionario Manuel Aguiar García fue asesinado en Marianao, víctima de la tiranía de Batista, el 1 de noviembre de 1958. Su corta vida la puso a disposición de sus ideales independentistas, por lo que el Instituto de Segunda Enseñanza de Marianao, donde era estudiante, se convirtió en el terreno principal de su valiente lucha contra la dictadura. ¡Gracias!